Ya bien, entonces, estaba explicando y no voy a quedar mal, este problema, date cuenta que el operador está dependiendo del mismo operador. Acá dice xy, pero acá dice yx, y eso no debe ocurrir nunca, ¿está bien, hermano? Chicos, ¿qué tengo que hacer yo inteligentemente? Lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Pero, como yo quiero saber quién es y con x, quién es yx, porque no lo voy a decir xy, x asterisco y, que y asterisco x, no es lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a buscar, voy a buscar qué cosa es y asterisco x. Entonces, ¿qué te sugerí o qué te sugero? Que en lugar de x, ¿qué pones? Y. Y en lugar de y, ¿qué vas a poner? X. Ahí, a ver, a ver, a ver. En lugar de x, he puesto y, y en lugar de y, ¿qué he puesto? X. En lugar de x, ¿qué pongo? Y. Y en lugar de y, ¿qué pongo? X. Más. ¿Qué cosa? Dos veces, ¿qué? ¿Quién es y? ¿Quién es y? Ahora es x, porque x es y y es x. En lugar de x, pones y, en lugar de x, pones y, en lugar de y, pones x, en lugar de y, pones x, en lugar de y, pones x, asterisco x, ¿qué es quién es? Y. Ya está. ¿Correcto? Esa es la idea. O sea, mira, qué increíble. El y asterisco x es todo esto. El y asterisco x es todo esto. Ya, profesor, ¿ahora qué hago? Ah, ¿sabes qué haces? Agarras el operador principal. Este es el principal. En él empezamos. Agarras y lo traes para acá. Díctame todo esto, por favor. Te escucho, Perú. Díctame, te escucho. X, muy bien. Asterisco y es igual a qué? A x, menos qué, menos qué, menos qué, menos qué, más qué, más qué, más dos, un momento, más dos, más dos. Abres paréntesis, abres paréntesis, cierras paréntesis, cierras paréntesis, cierras paréntesis. Si te das cuenta, esto no lo he copiado, debería ir acá, esto debería ir acá, ¿sabes o no? Bueno, esto debería ir acá, pero no lo he copiado, ¿sabes por qué no? Porque él es lo mismo que él. Él es lo mismo que él. Y él equivale a todo esto. O sea, profesor, o sea, lo que voy a hacer mi chiquito es, en lugar de poner y asterisco x, voy a poner todo esto. Por favor, ¿me dictas? Y menos x, más dos veces que? X más x. Repito por si las dudas. Copias el operador principal. X con y, x con y. Dice x, x. Dice y, y. Dice más dos, más dos, por. Más dos, por. Dice, esta cosa de acá, que debe ir acá, pero en lugar de colocar esta cosa, he puesto se equivale. ¿Me va a entender? Y ahora que aplico la distributiva. Distributiva. Este dos afecta a él, afecta a él, y afecta. ¿Sí o no? Vamos a un mismo por a un mismo. Vamos, Perú, te escucho. X asterisco y, ¿a qué va a ser igual? A x menos y, más dos. Vamos, Perú. Dos y menos dos x, más cuatro. ¿Más cuatro qué? Más cuatro veces que? X asterisco y. ¿Sí o no? Te cuento que ya estamos terminando. ¿Ya estamos acabando? ¿A mí o no? Vamos, quiero ver. ¿Qué me sale el dos y menos el y? Y. ¿No te escucho? Y. ¿Bajo? Dos y menos y. Y. Que lo voy a traer al otro lado negativo, ¿está bien o no? Viene negativo. Repite. Menos y más dos y más y. Que viene al otro lado negativo. Acá. ¿Cuánto es x menos dos x? Menos x. ¿Qué pasa al otro lado? ¿O sí? ¿Captan o no? Repite. Menos y más y es menos y. O perdón, más y. Pasa al otro lado, menos y. X menos dos x es menos x. Que pasa al otro lado como x. Y esto que está acá. Míralo, 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 míralo. Esto que está acá pasa a restar a él. Pero acá dice cuatro veces x asterisco y. Pregunto, ¿este es una vez o no? Pregunta, si este es una vez, le pasa a restar a cuatro veces. ¿Qué queda? Tres veces que x asterisco y. Chiquitos. Y este tres que está multiplicando, ¿cómo lo pasó? ¿Cómo lo pasó? Ese tres pasa. Y, y. Entonces, ¿qué obtenemos? Que x asterisco y. ¿A qué es igual? A x menos y todo sobre tres. Profesor, no lo puedo creer. O sea, profesor. El x asterisco y solamente será x menos y sobre tres. El x asterisco y solamente será x menos y sobre tres. O sea, ya no es toda esta cosota. Sino que lo hemos transformado en algo más simple. Esa es la idea que tengo. Entonces, ¿en lo que me piden? Vamos a ver con lo que me piden. Pregunto, chiquitos, ¿qué me piden? ¿12 asterisco y 3 o no? Me piden 12 asterisco y 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, x menos y sobre tres. X menos y sobre tres. X menos y sobre tres. Pregunto, ¿él va a ser x o no? ¿Él va a ser y o no? ¿En qué se va a convertir? En 12 menos tres. ¿Todo sobre? Tres. ¿Cómo, muchachitos? ¿Cuánto es 12 menos tres? Nueve. Y entre tres, tres. Por lo tanto, 12 asterisco 3. ¿Qué me arroja como resultado? Tres. ¿Por qué, profesor? Porque 12 menos 3 es nueve. ¿Entre tres? Tres. Este. ¿Captaron? ¿Hoy? O sea, ¿qué ha pasado? Ha sucedido que este operador ya no es un operador común como lo hemos visto. Lo que estamos haciendo es que no debes permitir nunca que el operador dependa del mismo operador. A ver, ¿cómo se han entendido? Voy a ver. ¿Qué busco, qué busco, qué busco? Y asterisco X. Y para encontrar Y asterisco X, ¿qué debo hacer? En lugar de X, poner Y. Y en lugar de Y, poner X. ¿Esto es lo que se llama? ¿Eso no? Y resulta eso. Y agarra el operador principal, que voy a llegar hasta acá. Pero esto de acá equivale a él. O sea, te expreso y le hemos puesto. Lo demás es ajebraico. ¿Estamos acá ahora? Aquí, por favor, concéntrate. Ni viendo el video vas a entender. Así que, muchachito. Acá sí quiero que hables. Y me despiertas a lo que están durmiendo. Perdón, acá han ido. ¿Qué conmigo está preparado? Miran, miran. Digan todos, operador circulito. Ahora digo operador rectángulito. Pero ¿cuál es la idea? Buscar su definición. Buscar su ley. Pues dice acá, ¿no? Circulito, circulito, circulito. ¿Qué te hago a ti? Circulito, ¿qué te hago para que te transformes en él? Allá. Profe, no entiendo. No sé qué lo puso. Te voy a explicar. Pregunto, ¿adentro está X o no? Pero afuera, ¿cómo está? 2X. O sea, que le has multiplicado por 2. ¿O no? Ah, si al X le multiplican por 2, ¿qué sale? 2X. Pero no solamente está 2X, está más 3. Entonces sería lo de adentro por 2, más 3. Al hombro que no habrá, sale en el video. Pregunta, ¿cuánto es X por 2? 2X. Súmale 3. 2X. Yo no. Repit, repit. ¿X por 2? 2X por 2. 2X. Más 3. 2X. 3X. Profe, en conclusión, el circulito me dice, ¿sabes? ¿Sabes qué ocurre cuando estoy yo? ¿Qué ocurre? Que cuando estoy yo, círculo, transformo a esta cantidad en esta. Pero para que esta se transforme en esta, le tienes que hacer por 2 y sumar 2. ¿Captaron o no? Análogamente. Ahora digan, operador rectángulito. Lo tenemos que transformar en esto, ¿sabes? Le vamos a tener que transformar en esto. Si tú sabes, no hables, te estamos grabando. Pregunta. Una preguntita, a veces me ocurre. ¿Qué pasaría si no estaría el menos 1? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si no esté el menos 1? ¿Cómo sería? Una chica, ¿sabes qué me dijo? Profesor, por N. Por N. ¿Por qué? Porque si no está el menos 1, el N por N sale de cuadrado, profesor. No, mamita. Vas a ir a limpiar no va a tener. No. No. Nunca en este lapso de buscar qué le hago, debe participar la misma variante. No. Lo que tienes que hacer es averiguar la operación. Muy bien, joven. Profesor, yo le sumo 1, me dijo un alumno. ¿Por qué? Porque si yo le sumo 1, amado profesor, el menos 1 se cancela. A ver, ayúdame. ¿Cuánto es N menos 1 más 1? Ya estás con N. Diga, ya tengo N. ¿Pero tú quieres N o N cuadrado? Entonces, enseguida, ¿qué le haces? Le elevas al cuadrado. ¿Y luego qué le haces? Le restas 2. A ver, quiero verte. Quiero escucharte. ¿Cuánto es N menos 1 más 1? N. ¿Al cuadrado? N cuadrado. ¿Menos 2? N cuadrado. O sea, cuando veas circulito, por 2 más 3. Y cuando veas rectangulito, más 1 cuadrado menos 2. ¿Me hago entender o no? ¿A quién? A lo que está adentro, a lo que está adentro. Circulito, cuando yo te vea, le voy a hacer por 2 más 3 a lo que está adentro de ti. Rectangulito, cuando yo te vea, le voy a hacer más 1 al cuadrado menos 2 a lo que está adentro. ¿Sí o no? Ajá. Un momento, joven estudiante. Te pregunto. ¿Dice o no acá circulito 1? Diga circulito 1. ¿Y este circulito tiene que ver con este circulito o no? Dice por 2 más 3. Diga por 2 más 3. Vamos, acompáñame. 1, 1, 1, 1. 1 por 2. 2. ¿Más 3? Sí. Ah, o sea, ¿cuánto es? Sí. Por eso yo te estoy viendo por mi video y no entiendo. No te preocupes, voy a llevar. 1, 1, 1. 1 por 2. 2. Más 3. 5. Cero. Circulito 0. Circulito 0. No me aguanto de esa. Diga circulito. Cero. Cero por 2. Cero. Más 3. Pues esta cosa es 3. ¿Mejor entender o no? Repite. 1. 1 por 2. 2. Más 3. 5. Cero. Cero por 2. Cero más 3. 3. Yo te pregunto. Y tú me respondes. Esto al final se convierte en cuadradito. O rectángulo. ¿Qué? 5 más 3. Tú puedes. Sabías que me ibas a hacer. Ocho. ¿Sí o no? Preguntas. Esto ya sabemos a qué es igual. Diga rectángulo. Y el rectángulo de 31 es más 1 al cuadrado menos 2. Más 1 al cuadrado menos 12 rectángulo. 8. 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 9. 7. 9. 9. ¿Captaron? O sea, profe, este 8 menos 1, 9 al cuadrado 81 menos 2. 7. O sea, mediante esas operaciones hemos transformado esta en una nueva llamada 7. ¿Captaron? Sí. Háblate. Nosotros un poquito más para entender el video de bailar. Ya va. Una masa. Tú vas a salir de acá dando clases particulares. Vas a recuperar todas tus pensiones. Ya. ¿Preparados? Habla. Sí. Empezamos, ¿ah? Prepárate. Prepárate. Míralo bien. Míralo bien. Míralo bien. Esta se debe transformar en esta. Yo no. Y esta de acá se debe transformar en la letra. Así que prepárate. A ver, señorita. Cabezazo. Pregúntale. ¿Qué le hago a lo que está adentro para que se transforme? Pero un ratito. Antes que hables conterito. ¿Te acuerdas que acá decía menos uno y el amigo le sumó uno? ¿Qué logró cuando el menos uno le sumó uno? Que el uno se vaya, ¿sí o no? Y quedaba el ene o no. Y luego le elevó al cuadrado, por eso salió en el cuadrado. ¿Ya está claro o no? A ver, pregunto. Si acá dice raíz de X más 2, ¿qué debo hacer? Quitarle 2. Profunda pregunta. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sabes cuál es la idea? Que adentro solo esté X. ¿Que adentro qué? X. Ya. Pregunto. Al restarle 2, ¿qué me ha quedado? Raíz de X. Pero yo no quiero raíz de X. Diga, yo quiero X. Diga, yo quiero X. ¿Tú quieres X? Ya vamos. Si le resta 2, ¿queda raíz de X o no? Sí. Elévale al cuadrado. Elévale al cuadrado. X. Elévale al cuadrado de X. Y enseguida, ¿qué le sumas? 3. A ver, ayúdame. Te escucho, Perú. Raíz de X más 2 menos 2. Raíz de X. Raíz de X al cuadrado. X. Más 3. X más 3. ¿Cáptas? Vamos, gente. A ver. ¿Qué le hago a esto para que se transformen en? ¿Qué le hago para que se transformen en? Vamos, vamos a Perú. ¿Cómo? Dices más 1. Cuando dices más 1, ten cuidado, ¿ah? Cuando dices más 1, ¿se va el menos 1 o no? ¿Qué queda ahora? X. No, 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 no. Borramos eso del video. Diga, quedó X tercios. ¿Ah? Le voy a hacer caso al amigo. El amigo dice por 6. Vamos a ver. Ya, a ver. Más 1, ¿se va con el menos 1 o no? ¿Cuánto es X tercios por 6? 2X. No sé. ¿Y luego qué le tienes que hacer? Pero le vas al cuadrado a todo. A 4X. ¿Y qué va a salir? Y tú no quieres 4X cuadrado, tú quieres 2X cuadrado. O sea, ¿no has transformado bien? Ah, 3. Entonces, profesor, ¿me he equivocado? Sí, mamita. Ya se equivocaba. ¿Hasta el más 1 estás bien? Por 3. Pregunto, ¿se va el más 1 con el menos 1 o no? Sí. Diga, queda X tercios. ¿Qué es X tercios? Yo qué te dije. No dije que el objetivo es que adentro queda X. ¿Y qué diablos estás haciendo? No, es que quería abreviarla. Fregaste. Pregunto, ¿por 3 o no? Sí. A ver, acompáñame a seguir. X tercios menos 1 más 1. X tercios. Por 3, ya tienes X de 6. Como ya tienes X, ¿ahora qué haces? Al cuadrado. ¿Y cuánto haces al cuadrado que te sale? ¿X cuadrado o no? ¿Y ahora qué haces? Por 2. Ahora sí, gloria a Dios, aleluya. A ver, ayúdame. X tercios menos 1 más 1. Se fueron mis amigos. X tercios menos 1 más 1. X tercios. Por 3. Cuadrado. X cuadrado. Por 2. X cuadrado. Cuidado, en ese proceso de transformación. Ahí la gente la maloja. Mucho cuidado. Muy bien. Se acabó. Decimos así, mira. Me queda el circulito mayor. Y voy a trabajar este cuadradito 5. Diga cuadradito o rectángulito, ¿o no? Ya vamos. Rectángulito 5. ¿Me ayudas? Rectángulito 5. Acabo de arriba, ¿no? Rectángulito, 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 rectángulito. ¿Preparados? Rectángulito 5. Rectángulito 5. 5 menos 2. 3. Cuadrado. 9. Más 3. 12. Ayer. Son 2. Son 2. Circulito 10. Ah, circulito. Diga circulito 10. 10, 10, 10. Más 1. 11. Por 3. 3. Al cuadrado. 1089. 1089. Por 2. Deferencia. Es bastante. 170. Mucho. Vamos a, para que sea algo más didáctico, vamos a cambiar el 10 por otro 10. ¿Está bien? Vamos a poner un número más sencillo. ¿Ya? Vamos a ponerle que sea círculo 1. ¿Está bien? No. Solo para que sea más sencillo. Solo. Ya. Muy grande, pero. O chico. Vamos. Profesor, ¿en el examen puedo hacer eso? No. El examen tiene que hacer trabajo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? 1. 1 más 1. 2. Por 3. 6. Al cuadrado. 36. Por 2. 72. 7. Igual mucho, ¿no? 0. Vamos a poner. Yo quiero poner 0 por más. No. Mucho. Es que después de lo que el 0 va a salir. 0. Ahora sí. 0 más 1. 1. Por 3. 3. Cuarado. 9. Por 2. 8. Está mejor. Más mejor. ¿Está bien? Repito. 0 más 1. 1 por 3. 3. Cuarado. 9 por 2. 18. ¿Está bien? Oye, pero ahora sería 12 menos 18. No, no. 12 menos 18. ¿Qué sale? 6. Mira. 12 menos 18. ¿Qué sale? 6. Pregunta. Ahora toca el circulito en la mente, ¿no? ¿Me ayudas? Vamos. Circulito, circulito. Circulito, circulito. Menos 6 más 1. Menos 5. Repito. Menos 6 más 1. Por 3. Menos 15. Al cuadrado. Menos 225. Por 2. 4. 5. 5. 5. Repito. Menos 6 más 1. Menos 5. Por 3. Menos 15. Al cuadrado. 25. Por 2. 4. ¿Campan de dónde? Síganme lo bueno. Mira por acá. Mira por acá. Ey, mire, mire. Mírese. Señor, mire. Vamos a aplicar lo mismo que hemos hecho acá, pero acá ya está más leve, ¿verdad? ¿Saben por qué? Digan todos triangulito. Triangulito. Oye, y acá hay triangulito. Pero adentro el circulito. Nosotros ya ahora, ¿qué hacemos ahí? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. La mini idea. Pregunto. Qué gusto ver a cómo se concentran tanto que hasta tus ojos están cerrados. Vamos a irse de mis ojos para concentrarme. Tienes que ver acá, mire. Pregunto, señorita, usted que está despierta. ¿Quiero transformar esto en esto o no? ¿Qué le hago a lo de adentro para que se transforme en lo de afuera? Acordáquense que el objetivo es quedarnos con X. Al hacer lo menos uno, ¿qué has logrado? X. Quedarme con X. Y como ya tienes X, ¿ahora qué haces? Por 3. Luego. A ver, háblate mucho. ¿X más uno menos uno? X. ¿Por 3? X. ¿Más dos? X. ¿Sí o no? Sí. Oye, me acaricia el triangulito. Triangulito, yo conozco tu definición. Tú me conoces, sí, yo te conozco. Entonces, en este costadito vamos a hacer algo. ¿Qué te parece? Mira lo que vamos a hacer, hablando de la... Hablando de... Mira, mira. Triangulito. Tú, 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 eres lo que está acá. Ayúdame. Mira dos, triangulito, triangulito. ¿Qué me dice el triangulito? ¿Que le reste uno, o no? Sí. ¿Que le reste uno, o no? Sí. Tú ves el triangulito y debe restar uno. Veo este triangulito. ¿Y qué debo restar? Uno. ¿A quién? A lo que está dentro. ¿Y quién está dentro? ¿X menos uno, o círculo X menos uno? Círculo X menos uno. Círculo X menos uno. ¿Es lo que está dentro? O sea, profesor... O sea, mira. El triangulito dice, resta lo de adentro uno. El triangulito dice, resta lo de adentro uno. El triangulito dice, a lo de adentro. A lo de adentro. Pregunto, ¿ese es lo que está dentro o no? Sí. Réstale uno. ¿Me entienden o no? Sí. Y luego de restar uno, ¿qué le voy a hacer? Por tres. Allá, por tres. ¿Y luego de hacerlo por tres? Más dos. O sea, más dos. ¿Captas o no? No estoy vendiendo nada. Pregúntate. Diga a todos si el triangulito. ¿Qué le hace a lo de adentro? Le resta uno. ¿Pregúntate el triangulito o no? Sí. ¿Quién está adentro? Círculo X. Sí. Muy bien. ¿Qué le hago al círculo X menos uno? ¿Qué le hago? ¿Le resto? Uno. ¿Y luego por? Tres. Tres. Y luego más. Dos. ¿Por qué esto dice? ¿Y este es igual a qué? A esta cosa que está acá. ¿Qué dice? Nueve X más dos. ¿Sí o no? Habla. Sí. Mira. ¿Sí o no? Sí. ¿Se hace o no? Sí. Este tres está multiplicando. ¿Cómo lo paso? Sí. ¿Cuánto es nueve X entre tres? Sí. ¿No de mucho? Sí. Tres X. ¿Y este menos uno pasa a sumar o no? Sí. O sea, ¿qué sale? Sí. Tres X más uno. ¿Igual a qué? Al círculo X menos uno. O sea, sacado el círculo. Asado. Asado. Todo esto va a salir. Pero rico duermo, yo. Todos se han alistado a dormir. Como estamos grabando, ahí no me voy a grabar. Listo. ¿Vos? ¿Está claro? Sí. Profesor, esta parte me he perdido de nuevo. Señorita, más dos y más dos se cancela. Este tres pasa a dividir a nueve X, queda tres X. ¿Y por qué más uno? Porque este menos uno pasa a sumar. Pregunto yo. ¿No me abandones? ¿No me abandones? Lo transformo. Escucho, pueblo. Asado. Vamos, pueblo peruano. Asado. Asado. Trabajar el triangulito. Triangulito. Yo os conozco el triangulito. Tú me conoces y yo te conozco. A ver, ¿quién soy yo? Triangulito. Tú eres menos uno por tres más dos. ¿Me ayudas? Vamos. Dos menos uno. Por tres. Más dos. Vamos a casa de sí. Yo no. Y ahora ese circulito se va a transformar en. Oye, ¿qué hay que hacer? Más uno por tres más uno. Cinco más uno. Por tres. Menos una. Porque se ha transformado más una, perdón. Diecí. Ola, ¿estás acá? Sí. Ahora sí. Te cuento que no pienso demorarme. No pienso demorarme. Acá. Lo voy a hacer alto. ¿Te das cuenta que es el mismo problema? Sí. Ligando dos círculos. Sí. Pero ahora el círculo, ¿quién tiene adentro? Al triángulo. La misma historia. La misma historia. ¿Está me acuerdo? Ya, preparado. Ahora sí. Concéntrate. Lo voy a hacer a las tonterías. ¿Qué le hago a lo de adentro para que salga? Vamos. No les estupideces. Piensa bien. Piensa bien. ¿Por tres o al cubo? Por tres o al cubo. 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 ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Por qué? Por ejemplo, yo quiero decir por tres, pero ya por tu cara digo que me está bien por diez. Fácil. Hoy es muy fácil darse cuenta. Chicos, dos por tres al cubo. A ver, ¿qué haces primero? Primero dices tres por dos, seis y luego al cubo. O primero dices tres al cubo y luego por dos. Te escucho, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? Diga cubo. ¿Qué es primero? ¿Y luego? ¿Qué es primero? Cubo. Luego por dos. ¿Qué es primero? ¿Cubo o por tres? Cubo. ¿Es primero? ¿Sí? ¿O no? Sí. Pregunto, ¿qué le vas a hacer? Cubo. ¿Qué le vas al cubo? ¿Ya tienes al cubo o no? Sí. Luego. Por tres. ¿Y luego? A dos. ¿Qué pasa? Allá. Y ahora, amado, fácil sentir. ¿Trabajamos acá? ¿Trabajamos? Circulito. Ya sé quién eres. Cubo por tres más dos. Y acá vuelve a estar el circulito. Vuelve a estar el circulito. Circulito, circulito. Circulito, circulito. Ya lo tenemos. Preparados. Acompáñenos. Circulo, círculo, 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 círculo. Al cubo. Por tres más dos. A lo que está dentro. Pregunto, ¿y quién está dentro? ¿Quién está dentro? ¿X o triángulo? Triángulo N. Pregunto, a ese triángulo X, ¿qué le vamos a hacer? Primero elevar al cubo. Primero le elevas a lo que está dentro. Luego, por tres. Ahora por tres. Luego, las dos. ¿Sí o no? ¿Y eso a quién es igual? Y eso es igual a esto. ¿A quién? ¿A quién es igual? A veinticuatro. X al cubo, las dos. ¿Sí o no? Sí. Preguntita. Sí. ¿Sí o no? ¿Habla? Sí. Pregunta. ¿Este tres pasa a dividir o no? Sí. Vamos. ¿Pasa del tres a dividir? Sí. ¿Seis cachetadas te va a caer? Sí. Sí. El tres pasa a dividir. ¿Cuánto sale? Ocho. Ocho X al cubo. Y hoy se me entero que veinticuatro de tres es seis, por mi madre. Veinticuatro de tres es ocho. X cubo. Dos X. ¿Cómo desaparezco este cubo? Raíz. ¿Cuál borrando, viejo? Sacando raíz cúbica. Raíz. Borrando. Saca raíz cúbica. ¿Qué te escucho? Dos X. Triangulito X a qué es igual. Saca raíz cúbica. ¿Qué te escucho? Dos X. Pregunto. ¿Qué día haces a lo que está en el triangulito? Simplemente por dos. Pregunta. ¿Ya puedes trabajar o no? Sí. R, 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 R. Te conozco. Triangulito. Lo de adentro por dos. Vamos. Uno por dos. Dos por dos. Más. Triangulito. Círculo dos. Diga círculo dos. Círculo dos. Dos al cubo. Ocho. Por tres. Más dos. Veintiséis. Ahí está. Tú eres veintiséis. Repite. Círculo dos. Dos al cubo. Ocho. Por tres. Veinticuatro. Más dos. Veintiséis. Estamos contigo, Perú. Guerra igual a dos. Más. Triángulo veintiséis. Por dos. Cincuenta. Triángulo veintiséis. Triángulo veintiséis. Solamente por dos. ¿Cuánto? Cincuenta. Saca tu cálculo ahora y dame la respuesta. Cincuenta y cuatro. Ah. Eso es. Ya. Ahí está. A ver, hijo, ayúdame. ¿Cuánto sale? Cinco. Ya está. Continuamos. Con más problemitas. ¿Están ahí? Sí. Se fueron mis alumnos. ¿Están ahí? Sí. ¿Me sienten? No. Listo. Ya. Vamos acá. Observa lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a ver. Mira. Un ronito nomás. Ya mira. Señor. Señorita. Despierte. Vamos a continuar con la clase. Miren, ah. Quiero que note lo que vamos a hacer ahorita. Quiero que note. Mírate. Vas a agradecer, miren, si alguna vez entras en razón. ¿Ya? A ver, señorita. Miren. Observe, ¿ya? Observe. Si te das cuenta, me dan el resultado. Digan todo resultado. Me dan el resultado y me piden lo que está adentro. Mira. Ya no me dan un número de adentro y me piden que salga. O sea, me están dando el resultado y tengo que calcular lo que está adentro. Mi mamá me piden, ah. Entonces, con este menos uno que está afuera, que está como...